Nissan Versa se despedió oficialmente del mercado en 2025. ¿Qué pasó? Pues la marca japonesa tenía algunos objetivos de presentar nuevos autos eléctricos. Así que podríamos decir el próximo año adiós a uno de los modelos más populares de la marca japonesa aquí en Ecuador y en el resto de mercados latinoamericanos. Vamos a ver a detalles cuáles fueron las causas y qué será del futuro de Nissan dentro de estos próximos años. Vamos a ver. Hace pocos días atrás, la noticia de la posible descontinuación del Nissan Versa tomó por sorpresa a la industria automotriz. Según un informe de Automotive News, el fabricante japonés no tiene planes para una nueva generación del sedán y la producción podría detenerse para el próximo año. Si bien la información aún no ha sido confirmada oficialmente por Nissan, las especulaciones apuntan a que la decisión se debe a una estrategia de simplificación del portafolio de la marca para enfocarse específicamente en nuevos autos eléctricos. De confirmarse la descontinuación, esta medida afectará principalmente al mercado estadounidense, donde la línea del Versa incluye tres modelos, Versa, Sentra y Altima. En este escenario, el Sentra podría asumir la responsabilidad de la categoría, mientras que el Altima podría ser otro de los descontinuados de la marca. A pesar de que el futuro del Versa en Estados Unidos parece incierto, el sedán ha experimentado un aumento en sus ventas de más del 60% durante el primer semestre de este año, posicionándose como el sedán de entrada en la cartera de la marca. Si bien la producción del Versa se realiza en México y abastece a Norteamérica y al resto de mercados latinoamericanos, aún no hay información clara sobre si la descontinuación es únicamente en Estados Unidos o afectaría al resto de la región. La posible salida del Versa marca un cambio en la estrategia de Nissan, que busca adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, donde los vehículos eléctricos ganan cada vez más terreno. Por ahora, resta esperar la confirmación de Nissan oficialmente para el futuro del Versa. Sin embargo, esta noticia deja entrever un giro importante en la estrategia de la marca, que busca enfocarse en tecnologías más sostenibles y amigables con el medio ambiente. El Nissan Versa se encuentra actualmente disponible en el país en un precio de $21,990. Para Ecuador y el resto de mercados latinos no se tiene una fecha exacta de su salida, pero es muy probable que su comercialización se extienda después de su salida oficial a nivel mundial. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa y a detalle en www.fayas.com. También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales. Estamos como Fallas, estamos en todos lados. Además, también si te gusta el tipo de contenido, puedes darle like, suscribirte, poner la campanita y además también dejar tu comentario ahí abajo, que son muy muy importantes para nosotros. Además, también puedes unirte por un dólar al mes y así ayudarnos en esta carrera. Yo como siempre soy Carlos Vales, esto como siempre es tu Fallas, mis amigos, y nos vemos en un siguiente video. Bye! ¡Gracias! Gracias!